Hoy vamos a hablar con Javier Torres de Ugarte, autor de La Dama Púrpura, publicado por Ediciones B del grupo editorial Penguin Random House. Es una maravilla de novela histórica que nos sitúa en el siglo VIII y nos presenta a un personaje realmente increíble, Irene de Atenas, una mujer que creció en la miseria y acabó gobernando el imperio más poderoso por aquel entonces, Bizancio, durante más de 20 años. Además, La Dama Púrpura nos ofrece una lectura apasionante, repleta de pasiones, grandes personajes, épica y mucha sed de poder. En definitiva, una delicia. Pasemos a la entrevista. Pues se van a encontrar, en primer lugar, se van a encontrar la vida del personaje principal, del personaje protagonista, que es Irene de Atenas, que fue emperatriz del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, la etapa bizantina diríamos ahora, pero del Imperio Romano. Eso es lo que se van a encontrar, la vida desde su juventud, desde que es elegida para ser la esposa del co-emperador, del hijo del emperador, hasta sus últimos días. Pero bueno, yo creo que se van a encontrar también una novela, aparte de toda la contextualización histórica que tiene, una novela en la que hay aventuras, hay amor, hay batallas, hay esposa épica, hay misterios, hay leyendas, hay mitología, hay tramas que tienen casi algo de thriller, hay espionaje, hay traiciones, hay intrigas políticas. Es una novela, yo creo, muy completa desde el punto de vista temático. La protagonista de la novela es Isabel de Atenas, personaje histórico que yo no conocía, ya te lo he dicho antes de empezar, que la verdad es que me avergüenza un poco, pero no la conocía. ¿Por qué hablar de ella? ¿Qué te llamó la atención de ese personaje que dedicaste? Pues imagínate escribir una novela que es muy gorda, además, o sea, te la habrá ya mucho tiempo, ya la hablaremos, pero ¿por qué hablar de ella? Irene, es Irene de Atenas. Ay, perdona. Irene, pues, ¿por qué hablar de ella? Pues quizá porque no se ha hablado de ella mucho. Se ha hablado de ella en círculos más académicos, de historiadores, obviamente, que han tratado su figura, pero no mucho tampoco. Es una gran olvidada de la historia y como otras tantas muchas mujeres que han sido ocultadas, no digo ocultadas por los historiadores de hoy en día, sino que la historia simplemente las ha enterrado sencillamente por el hecho de ser mujeres, de no poder desempeñar roles que desempeñaban frecuentemente hombres. Este es el caso de Irene, que fue emperador del Imperio Romano, y aún así es un personaje que no ha trascendido, digamos, al gran público, no ha llegado nunca a medios de divulgación histórica, ha llegado en muy poquitas, en muy pequeñas dosis, y es que es un gran desconocido, no tienes que avergonzarte de no conocerlo, porque es un personaje que se conoce muy poco, y por desgracia, y es un personaje que tuvo una vida apasionante, que tuvo una vida intensísima, que sucedieron muchísimas cosas durante su gobierno, no solo en Constantinopla, no solo en la capital del Imperio Romano, sino en toda Europa, porque la novela narra una etapa muy, ¿cómo decirlo?, como muy incipiente de lo que va a ser, de lo que conocemos hoy por Europa, es cuando se están configurando incluso en las fronteras, cuando está por el este y por el sur, en la península ibérica, aquí en España estaban los musulmanes ocupando, bueno, hablando prácticamente de la península entera, del norte o del nordeste venían las invasiones de los bárbaros, de los eslavos, que intentaban conquistar Constantinopla, del este y del sudeste venían el resto de musulmanes que ocupaban la península Arabia, que ocupaban ya terrenos que habían pertenecido históricamente al Imperio Romano, y es un momento muy convulso de la historia en el que Irene juega un papel muy, muy, muy importante. ¿Y la documentación cómo fue? Porque acá imagino que aunque tú supieses cuatro pinceladas, no de ella, pero al final, claro, pues has tenido que meterte en el fango, entonces ¿cómo fue? ¿De dónde recurriste? La documentación fue un proceso muy arduo, es verdad que mientras hacía otras cosas, mientras trabajaba, por supuesto, pero mientras además escribía otras cosas y me iba de vacaciones y hacía vida como una persona normal y corriente, estuve cerca de tres años documentándome, que tampoco es excesivo para hacer una investigación muy profunda, pero es verdad que tampoco tenemos excesivas fuentes para conocer a Irene. Yo, bueno, no me canso de decirlo, con todas estas entrevistas que estamos haciendo, yo tengo mucho que agradecer a una historiadora que se llama Judith Herring, que escribió un libro maravilloso, un ensayo que se llama Mujeres en Púrpura, que trata la vida de tres mujeres del Imperio Romano Bizantino que se vistieron la púrpura, es decir, que llegaron a ser emperatrices, y entre ellas está Irene de Atenas. Ella fue mi guía porque ya había hecho un trabajo de investigación profundísimo consultando innumerables fuentes primarias y yo ya tenía un sustento sobre lo que agarrarme. A partir de ahí tuve que investigar sobre todo el contexto histórico que yo conocía, pero digamos un poco somenamente, porque yo soy historiador del arte, y bueno, pues la etapa bizantina la conozco, pero tampoco en profundidad, como tú dices, son algunas pinceladas. Conocer el contexto no solo del Imperio Bizantino, sino pues del Califato Abasí, del Califato de Córdoba, de la vida de Carlos Magno, de la vida de los papas que coincidieron en el tiempo con Irene, de estas animaciones de los eslavos, toda la historia de la cuenca del Mediterráneo, del norte de África, la historia de la religión, de la ortodoxia, de los concilios ecuménicos. Al final no es una investigación muy profunda de todo esto, porque tienes que conocer todo el contexto muy bien para componer una historia que sea coherente, para trazar y cruzar los hechos que acontecieron en vida de Irene. Y esa fue una parte, digamos, general. Luego ya tuve que ahondar en la vida de Irene propiamente dicha, para lo cual me basé principalmente en, digamos, en la fuente primaria que existe, que es la cronografía de Teófanes, el confesor, que fue un contemporáneo de Irene, que escribió la historia del mundo desde Diocleciano hasta sus días, continuando la obra de Jorge Sincelo, que era desde el nacimiento de Adán hasta la época de Diocleciano. Entonces él narra, hace una cronografía de la vida del imperio año a año, indicción a indicción, durante la época, desde que llega Irene a Constantinopla hasta sus últimos días. Como autor, ¿cómo fue el proceso de escritura? Es decir, antes hiciste unos documentos menores para también hacer un poco de criba, de que mostrar que no, que tramas sí, que tramas te inventaste, ¿cómo fue el proceso de escritura? Pues mira, es muy curioso, porque fue completamente distinto a como yo he trabajado toda mi vida. Esto que dicen de los autores de Mapa o de Brújula, yo siempre he sido de Brújula, siempre he improvisado mucho. Es más que luego, cuando nos ponemos a hablar autores de Brújula, nos damos cuenta, hablando entre nosotros, que bueno, sí que la Brújula está muy bien, pero que tampoco es que nos sentemos y digamos, bueno, a ver qué se me ocurre, ¿no? O sea, siempre tenemos muy pensado lo que queremos escribir, pasamos mucho tiempo dándole vueltas. Es verdad que a lo mejor no tenemos una escaleta muy elaborada, no tenemos fichas de personajes. Pero bueno, aunque dejamos pasar la improvisación, no es verdad tampoco, por lo menos en mi caso, no sé en los de los demás, que me asiente con la página en blanco y me ponga a teclear y surja la magia. Eso es, vamos, para mí por lo menos es imposible. Pero bueno, sí he sido muy de improvisar, bueno, pues a mitad de la novela a lo mejor se me ocurre una idea y si tengo que reescribir un montón, pues reescribo un montón, pero bueno, pues ha surgido, me lo han pedido a lo mejor los personajes o las tramas y no me ha importado. Pero con esta novela ya desde el principio sabía que no podía trabajar así. Es verdad que, digamos que esa escaleta, pues yo ya la tenía hecha, porque tenía la vida de Irene y bueno, pues tenía que ser fiel a lo que aconteció históricamente, o por lo menos a lo que conocemos o pensamos que sucedió históricamente. Entonces yo ya no podía brujulear de ese modo, ya tenía mi mapa. Y sí es verdad que me planteé mucho antes de empezar a escribir, más allá de la documentación, cómo construir el personaje. Como te decía antes, los que conocen la vida de Irene saben que los últimos años de su vida sucedió algo muy, digamos, muy trágico, muy violento, muy traumático. Algo por lo que realmente ha pasado la historia. Se la conocen casi más por eso que por otra cosa. Y bueno, yo tenía que construir un personaje que llegase a ese punto. Un personaje que comienza siendo una chica joven de 16 años. No es que sea de una familia humilde, pero es de una familia que tuvo, tiene un apellido, tuvo un pasado, digamos, importante, pero pues es una familia muy venida a menos, con problemas económicos, sin ningún tipo de poder en Atenas. Y a que un buen día se presentan allí unos señores y le dicen que se va a casar con el hijo del emperador. Entonces tuve que pensar muy bien cómo plantear en el primer capítulo que aparece Irene, cómo mostrar a Irene, que de hecho es un personaje, yo creo, en ese momento, es un personaje un poco especial, es un personaje ingenuo, dulce, pero a la vez es muy ambiciosa, muy soñadora, se siente predestinada, es solitaria, solo tiene un amigo, como que tiene un poco esa vergüenza de su familia, su familia se avergüenza de ella, la gente la admira por su belleza, pero no les gusta la figura de esta muchacha tan joven. Es un personaje un poco ambiguo, es un personaje especial, es un personaje, pues no sé, va a estar destinada a ser la emperatriz, digamos como un genio, pues esta genialidad normalmente la personalidad conlleva algunas contradicciones, algunas ambigüedades, pero bueno, en el fondo no deja de ser una chica de 16 años, con todos los problemas que tenemos todos con 16 años, que no sabemos si vamos para arriba o vamos para abajo, no sabemos lo que queremos, estamos arriba, estamos abajo, pues ella es una persona como cualquiera en ese sentido, y entonces yo tenía que partir de ahí a llegar a lo que sucedió más adelante. Esta es la séptima novela, y la primera con una gran editorial, Ediciones B, una grandísima gran editorial, y además, bueno, la edición es una chulada, ya enhorabuena por eso. Cuéntame tú cómo te sientes después de tantos años escribiendo, ¿no? Pues por fin ver tu novela en FNAC, en Corte Inglés, en... Uf, pues... Es una ilusión, es una ilusión grandísima, o sea, bueno, más allá, por supuesto, de estar con Ediciones B, que claro, es una edición, como tú decías, es una editorial, como tú decías, enorme, pertenece al gran grupo editorial del mundo entero, a Penguin House. Claro, para mí ha sido un salto, yo que he trabajado con editoriales chiquitas que trabajan muy bien, que lo hacen todo con mucho cariño, que son muy cercanas, pero claro, no lo tienen los medios que tienen una gran editorial. He publicado por mi cuenta, tengo mis novelas en Amazon como autor indie, y claro, de repente ves a un montón de profesionales trabajando contigo mano a mano, gente que sabe muchísimo, que te aconseja, que te ayuda a mejorar. Bueno, claro, llevándolo a un símil futbolístico, es de jugar con los amigos en un campo de tierra a jugar a la Champions League. Es increíble, es increíble. Luego, aparte de eso, parece una tontería, pero mi sueño era un libro en tapa dura y con solapas, que no, ni en las editoriales que he publicado, ni en Amazon había tenido la ocasión, y ya, o sea, coger el libro fue impresionante. Y bueno, pues te puedes imaginar, me han escrito amigos, o incluso desconocidos, me han enviado fotos, a través de Instagram, de Facebook, el libro en Carrefour, el libro en Agnac, el libro en la Casa del Libro, el libro en el Corte Inglés, y bueno, pues es una ilusión grandísima, porque, bueno, tengo la oportunidad de llegar a muchos más lectores que no me conocen, porque no han tenido oportunidad de conocerme, y bueno, pues van a tener la posibilidad de leerme, y ya juzgar si siguen queriendo leyerme o no. Espero que sí, por supuesto. Sí, 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 vaya, yo la verdad es que no te conocía, y te he conocido gracias a La Dama Púrpura, y vaya, a mí ya me has enamorado, o sea, y a mí ya me tienes ahí como un film. Bueno, muchas gracias. Como escritor, no solo en esta novela, sino en general, ¿cuáles sientes que son tus referentes? Uf, hay muchísimos, hay muchísimos. Bueno, voy a empezar quizá por el final, ¿no? Como, no sé si millennial, porque ya estoy muy en la barrera del millennial, pero bueno, si he vivido, vamos, casi desde que tengo memoria, he tenido ordenador, he estado metido en el mundo digital, quizá, no en esta novela, pero quizá en las anteriores, sí las referencias han sido muy cinematográficas, ¿no? He escrito mucho ciencia ficción, fantasía, y ahí sí han sido más referencias cinematográficas que puramente literarias. En el plano literario las influencias son muchísimas porque soy muy lector, me encanta leer. Diría que las primeras referencias son muy clásicas porque tuve sobre todo una etapa de juventud en el instituto y en la universidad en la que prácticamente lo único que leía eran autores clásicos. Leía a Goethe, a Shakespeare, a autores de la Grecia clásica, a Platón, bueno. Leía libros muy del pasado. Pero es que ahí estaba un poco el germen de, digamos, de crear como un bagaje, como un background de conocimiento para luego ya poder construir sobre eso. Soy muy lector, me encanta Lovecraft, por ejemplo. Creo que en Lovecraft aparecen todas mis novelas, de un modo u otro. Incluso en La Dama Púrpura, los que sean muy fans de Lovecraft van a encontrar una referencia, al menos que se extiende en toda una trama, al genio de Providence. Me encanta la literatura de fantasía. El Hobbit, El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, pues, vamos, me los he leído, los he disfrutado, me encantan. Me encanta Harry Potter. Hay un autor español, además, que no voy a decir que no sea conocido. Es muy conocido. Tiene muchísimas novelas que son geniales. Pero que para mí es de mis autores favoritos, que es José Carlos Somoza, que es un autor fantástico. Y me gusta siempre nombrarlo como referente, porque aunque nuestros estilos quizá no podrían ser más lejanos el uno del otro, a mí me inspira muchísimo. He leído todas sus novelas. Estoy siempre a la alerta cuando saca una nueva novela, porque me apasiona. Me encanta su forma de escribir, me encanta su forma de contar las cosas, me encantan las cosas que cuenta, cómo retuerce, cómo busca siempre una originalidad que no encuentro en muchos otros autores. Y lo nombro como referencia. En el plano más histórico, pues, recuerdo Los Pirales de la Tierra como una novela, quizá como... O sea, la primera novela que recuerdo que me causó una adicción que no podía parar de leer fue La tabla de Flandes, de la trupe de Reverte. Pero la primera novela ya que... Yo recuerdo que la iba leyendo en el metro el camino de clase para la universidad y a lo mejor le miraba el reloj y decía, uy, llego dos minutos tarde. Y dos minutos tarde era que todavía estaba entrando tanta gente. Me sentaba en los escalones y me quedaba leyendo toda la hora y media de la clase en Los Pirales de la Tierra porque es que no podía parar de leer esa novela. Ken Follett, Los Pirales de la Tierra, bueno, los tres libros que ha publicado Atenderos, leí hace poco el último. El último, bueno, no me ha gustado tanto, pero son fantásticos los tres. Y como autores españoles, en la parte más histórica que me han, digamos, inspirado un poco más para esta novela, por lo que pueda llamar referentes, es The Will de Falls of Falcones, que también he leído todas sus novelas y, bueno, me parece el como escritor un genio absoluto. Y sus novelas, todas y cada una de ellas, es que son impresionantes. O sea, no podría... No podría decir, esta me gustó más que la otra, menos que todas, cada vez que saca una nueva, la leyes, es como, madre mía, ese tío es un genio, desde luego. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste ser escritor? Porque, claro, es tu séptima novela y me imagino que llevarás muchos años escribiendo. ¿Cómo fue ese paso? ¿Alanzarte? Pues, mi primera novela la publiqué en 2011, fue La ciudad vertical, es una aristopía futurista, valga la redundancia, y, bueno, fue de... La verdad es que fue de una forma un poco natural. Yo por aquel entonces, la publiqué en 2011, pero yo empecé a escribirla como en 2009. Yo por aquel entonces estaba trabajando en mi tesis doctoral, que era sobre sobre la arquitectura pintada. Entonces, me pasaba la vida porque estaba todavía pues, igual, en la fase más de documentación, de ver por dónde quería, cómo quería enfocar bien la tesis. Y me pasaba la vida viendo catálogos o leyendo ensayos, libros sobre este tema. Y entonces descubrí... Principalmente descubrí unos cómics que se llaman Las ciudades oscuras de François Schuyten y que es el dibujante. Y Peters, que es el guionista. Son belgas, los dos, sí. Y me... Lo primero que vi, luego ya leí los cómics, pero lo primero que vi fueron los dibujos de Schuyten y, bueno, aluciné. Dije, ¿cómo se puede imaginar un futuro arquitectónico con tantas referencias a la historia de la arquitectura? Y digamos que me sirvió un poco de... Eso fue como un germen que se quedó en mi cabeza y que me empezó a dar vueltas. Empecé a pensar en una ciudad de... cómo podría ser una ciudad futurista. Mi ciudad vertical no tiene absolutamente nada que ver con los dibujos de Schuyten porque es el racionalismo puro y, en cambio, Schuyten es todo lo contrario. pero sí fue el germen que me llevó a pensar en... a imaginar esa ciudad distópica en una sociedad futurista en la que algo ha salido mal, ¿no? No es como lo esperábamos y empecé a pensar en una historia y un buen día, esto sí que fue completamente improvisado, pues estaba en mi casa en el ordenador y estaba ahí, no sé qué estaba viendo, pero estaba pensando y me puse a escribir. Yo había escrito ya relatos, había escrito poemas, cosas pequeñitas, pero no me había... no se me había pasado por la cabeza escribir una historia larga. Y me puse a escribir, me puse a escribir y, bueno, pues me salieron, a lo mejor, no recuerdo cuántos, pero vamos, siete o ocho capítulos en unas semanas me salieron así del tirón y dije, aquí hay tema para una novela. Y fue un poco cuando me lo empecé a creer. Lo hablé con amigos, con mi pareja de entonces y, bueno, todos me animaban. Oye, pues sigue, pues qué interesante, qué planteamiento más chulo, pues sigue dándole vueltas y sigue escribiendo. Y durante cinco o seis meses tuve, digamos, tuve mucha inspiración y escribí más o menos la mitad de la novela y ahí paré. Paré durante bastante tiempo. Pero, pues también de una forma un poco improvisada regresé y dije, oye, yo tenía ahí una novela a medias. Vamos a ver si le damos una vuelta y la terminamos. Y la leí y corregí un montón de cosas y la terminé. Y creo que hasta que no la terminé no decidí, suena un poco raro, pero no decidí escribirla, ¿no? Cuando ya la terminé dije, vale, ya la he escrito. O sea, ahora sí ya puedo decir, oye, pues mira, he decidido escribir una novela. Y ya fue cuando pues la pasé a familiares, la leyeron, pues claro, también los familiares que te van a decir, ¿no? Pero bueno, muchos ánimos. Bueno, sí, alguno hay. Pero bueno, en principio te suelen dar muchos ánimos. Y bueno, pues me puse a buscar editorial y encontré una editorial que me lo publicó. Y yo creo que hasta el día de la presentación digamos que no me lo creía mucho yo esto de... Algo va a pasar, ¿no? Sí, sí, he escrito una novela. No sé, no sé, no estoy muy seguro de haber escrito una novela de verdad. Y bueno, pues claro, fue mi primera novela y yo la leo ahora y bueno, pues vamos, la idea a mí me sigue apasionando. Es verdad que creo que ahora quizá la habría escrito de otro modo, pero bueno, la quiero como el resto de mis novelas o quizá con un poco especialmente, porque fue la primera. Has tocado fantasía, has tocado ciencia ficción, has tocado ahora la novela histórica. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué estás ahora? Mis próximos proyectos, los dos siguientes proyectos, uno de ellos ya está prácticamente terminado. Es también una novela histórica, también una novela protagonizada por un personaje histórico femenino, por la mujer. También un personaje, este es un poquito más conocido, pero también yo creo que en general desconocido para el gran público. También un personaje fuerte, una personalidad arrolladora, también un personaje que ha sido bastante desprestigiado por la historia desde, vamos, desde que, desde su propia vida. pero vamos, es un personaje apasionante con una vida llena de aventuras y vamos, yo creo que a la gente le va a encantar. Y estoy ahora documentándome y planteándome una nueva novela que también va a ser una novela histórica, también va a ser protagonizado por una mujer y también es una mujer prácticamente desconocida para casi todo el público. O sea, que yo creo que por el momento voy a ir por ahí, pero no no quiero dejar la ciencia ficción, no quiero dejar la fantasía, me lo paso genial escribiendo ese tipo de historias, estoy trabajando también en el guión de un cómic, estoy trabajando que sería un cómic de ciencia ficción con toques de humor, estoy trabajando con un dibujante y un ilustrador fantástico que diseñó precisamente la portada de la ciudad vertical, estoy trabajando con una ilustradora también para un para un cuentecito, un cuento de fantasía gótica que va a ser ilustrado también, va a ser una novelita gráfica y bueno, no lo abandono porque me encanta, tengo el proyecto de escribir una continuación de la novela de la vida a dólares, tengo mil ideas en la cabeza para escribir ciencia ficción, para escribir fantasía y no lo quiero dejar pero bueno, es verdad que escribir novela histórica para mí es yo pienso siempre que ha sido algo natural, me ha costado, es verdad que la memoria del tiempo tiene su parte histórica pero digamos que no es el peso de la novela pero yo creo que para mí como historiador digamos que era algo más o menos natural pero que he tenido que aprender primero a escribir muy bien para poder enfrentarme a un gran proyecto como ha sido este de la dama púrpura como es el siguiente que ya te comento que está prácticamente terminada la fase, digamos el borrado, el primer borrado o en este que estoy empezando ahora a documentarme pues es que me apasiona escribir historia porque es una novela histórica porque al final aprendes tanto toda esa fase de documentación que es verdad que es muy larga, es muy tediosa, se convierte casi en obsesiva. Comentaba ayer hablando también con otros autores y hablábamos de esto y decía sí, es verdad que es obsesivo y además cuanto más aprendes parece que menos sabes. Llega un momento en el que dices Dios, me queda tanto por saber, no voy a saber nunca todo lo que necesito saber para escribir esta historia y es verdad nunca llegas a saber todo lo que necesitas saber es imposible pero vamos, ni para escribir estas historias que es un ficción al final ni para escribir un libro de historia nunca llegamos a conocerlo todo es imposible pero pero es verdad que es un proceso maravilloso en el que aprendes un montón de cosas que es verdad que te metes en una burbuja que terminas asociándolo todo a eso que estás investigando ves una película y lo llevas ahí si has visto una película futurista y estás escribiendo sobre el siglo IV ya, me da igual pero esto tiene que ver con esto y con esto y con esto y ese proceso me encanta lo disfruto mucho no voy a dejar de escribir histórica pero tampoco quiero dejar de lado la fantasía y la ciencia ficción porque me apasiona pues desde aquí recomendar a las personas que estén viendo el vídeo la lectura de la dama púrpura que la van a disfrutar mucho yo estoy en ello de hecho está por aquí el punto y la estoy disfrutando mucho y es una gozada es una gozada de lectura enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad gracias